El avión cargado de kilos El piloto y el copiloto, el avionero y la soga Y el competente, robó el petente, robó el petente Un maravillado de algo fuerte Y el competente, robó el petente, robó el petente Un maravillado de algo fuerte Alionel que se prepare, pa' que pague ese dinero Alionel que se prepare, pa' que pague ese dinero Y si no es el señor Quirino, lo maté a parte de mi interior No es el señor Quirino, lo maté a parte de mi interior El competente, robó el petente, robó el petente Un maravillado de algo fuerte El competente, robó el petente, robó el petente Un maravillado de algo fuerte Y si es una ladrón ¿Quién es que no sabe que la campaña de Leonel fue Quirino Que se la financió con lo cual Hay malgadita, hay malgadita Robó los cuantos, robó el de suista Con su amigo, feliz bautista Hay malgadita, hay malgadita Robó los cuantos, robó el de suista Con su amigo, feliz bautista Que le den lo que quieran, que me manden a buscar Mi nombre es Guillermo Gómez, alias Petente Aquí en Santiago, que vende cantado, cuchillo Llegó Petente, tú con la boca y yo con este Leonel va para allá, para la montaña Los Panajayos, Quirino lo va a mandar para Najayos Para que ponga los cuantos que le deben Señores, ese es el petente, que vende cantado Cantándole a Leonel a Margarita Hay malgadita, que preso, ni preso, por la verdad Nadie que es preso, cuando él no está preso Que acabo con el país